En cuanto a la posibilidad, no explorada quizá en nuestra ley, de la llamada retractación electoral, porque varias personas me han consultado en cuanto a la posibilidad de retirar su apoyo a México Libre. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que hubo una amplia campaña para afiliar a personas dentro de esta supuesta opción política, pero sin conocer los entramados tan complicados que atan a Felipe Calderón a investigaciones y a sospechas muy, muy profundas sobre la corrupción y descomposición del sistema político mexicano, pero sobre todo de la interacción de ciertos personajes a él vinculados con el crimen organizado. Pienso yo que ya no nos hace falta más partidos. La solución de México, lo he dicho muchas veces, no está en cambios de ley y mucho menos en la creación de más partidos. Este capricho electoral para poderse apropiar y apoderar de recursos públicos de manera muy importante, que se enmascara y se encubre bajo la supuesta existencia de un partido que cobije los principios y desconocidos propósitos electorales de Felipe Calderón, que no es y dejará de ser un apéndice más del PAN, no me deja a mí tranquilo en cuanto a lo que ha hecho la autoridad electoral para que realmente los recursos que México destina para este propósito lleguen a opciones efectivas, a opciones que realmente representen algo. El discurso que escuchamos en un par de ocasiones de Margarita Zavala en los debates nos deja muy claro que si algo no tiene la pareja Calderón, es una propuesta para México. Gracias. 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 Gracias.